Sonríe un nuevo día y el fruto del Espíritu Santo es templanza, dominio propio. Dice la palabra del Señor en Proverbios 25, 28 Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es que no sabe dominar sus impulsos. Quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Tienes que controlar tus impulsos, no dejarte llevar por la ira, no dejarte llevar por ningún malentendido o por alguna palabra que te dijeron de alguien. No te dejes llevar por las personas que a veces dicen cosas de otros y te llenas de ira y vas actuando en ira. Quedamos sin protección cuando nos rendimos ante tantas cosas que pone el enemigo frente a nosotros. Y entonces no tenemos control sino que nos dejamos llevar por nuestros impulsos y eso nos va a hacer daño. Entonces toma el control, pídele al Espíritu Santo que tome el control de tus impulsos. Vas manejando. Tú tienes el control y la autoridad para no pelear en la calle, en tu casa, con tu familia, con tus amigos, en cualquier área. Dejar esas palabras agresivas, dejar esa ira, ese tono fuerte contra las personas. Toma el control de eso y sea amable, sea un caballero, sea una princesa. No te dejes llevar por esos impulsos y que el Espíritu Santo te dé discernimiento y sabiduría para poder tratar a todas las personas. Pero especialmente para controlarte a ti mismo y tratarte tú como un rey. No te maltrates y no te dejes llevar por la ira ni por el enojo que el Espíritu Santo tome el control de tu vida. Vamos a orar este día. Espíritu Santo, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Hoy te pido, Padre, para que tú rompas toda maldición de ira, todo lo que hay en las vidas que me están escuchando. Tú seas sanando y restaurando, Señor, y trayendo paz, tranquilidad. Que tú traigas en Dios Todopoderoso la temblanza sobre cada persona en aquellas áreas donde necesitan ser protegidos por ti. Ahora mismo quebrantamos todo lo que no es tuyo, Señor, y todo lo que quieras robar el enemigo ahora mismo se evade las vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos, Señor, que tú tienes el control de cada vida que me escucha. Que tu Espíritu Santo fluya con poder en cada corazón en esta hora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, por nuestras familias, por la Iglesia, gracias por Colombia, por las naciones de la tierra y por Israel. Muchas bendiciones y un feliz jueves.